Bueno, han abierto otra vez la beta de Resolve y vamos a ver qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha mejorado, etc. Cosas que pone que van mejor en las animación, los audios, los efectos y los modelos. Así que vamos a ver también la optimización, que era lo que más a la gente le interesaba. Vamos a ver cómo va la cosa. Todavía no hay gente dentro, vamos a entrar sin gente para ver cómo ha cambiado la cosa, si se ve mejor, si se ve peor. Parece ser que han estado optimizando en base a una 1060 para que fuera bien en la 1060 en medio, así que vamos a ver cómo fluye la cosa. Bueno, ponía que había cero, pero ya sabéis que la última vez entramos ponía cero y en realidad adentro había 20 y tantas personas. ¿Pasará eso esta vez? Vale, ya hay gente dentro. Parece que ha cambiado un poco el diseño, vamos a entrar con la Commonwealth. Bueno, la optimización es cierto que es mejor. Se nota en sí. Voy a quitar los filtros que tengo. A ver las animaciones. Ah, mira, sí, ahí hay uno. Le he dado. Le he dado. Lo he matado. Ahí están. Vale. Voy, si me dais un segundo, le voy a quitar los filtros que tengo para el gel en luz. Oh, oh, oh. Vale, ya estaría. Se ve realmente bien, ¿eh? Por la animación de la regra. Entiendo que... Vale. Me gustaría saber... Han cambiado cosas de diseño. Me gustaría saber... ¿Qué parte de las animaciones han cambiado? Sigue habiendo algunos bugs a la hora de meterse en... En algunos... En las escuadras. No sé por qué. Pero bueno, vamos a cambiar de equipo. La tipografía. El diseño no me mola como lo han cambiado. Pero bueno. Seguimos a la Commonwealth. No sé qué ocurre. Está claro que hay algunos fallos referentes a las escuadras. Algo que también han dicho que... Bueno, pues que es normal que pase. Porque todavía no han toqueteado todo eso. Pero lo que es de optimización, yo sí que lo veo bien. Ya habría... 15, 18 players. Está guay. Se ve mucho más fluido. Y bueno, la optimización la otra vez. Ya sabéis que fue un desastre. Ahí hay alguien. Hostia, vela. La gente sigue siendo jodidísima. No sé si es una persona o una roca. No, es una persona. Y está muerta. ¡Oh! ¡Qué ca... ¡Oh! Le han puesto el sonido cascazo. ¡Qué buena! Vale, los diseños se han cambiado. Ahora te pone quién está matado. Seguimos con el problema de las... De las escuadras. Hostia, qué respawn. ¿Hola? ¡Ese respawn, Casio! Ojalá tener ese respawn de nuevo, eh. Es que es el... ¿What? Creo que se ha bugueado con el cambio de equipo. Es posible que se haya bugueado. ¿Can you hear me? ¿Can you hear me? ¿Somebody can hear me? ¿Y esto qué? Ah, sí se quitan. Vale. O sea, lo noto bastante más fluido que la otra vez. Y estaríamos hablando de que estoy jugando en... En... En ultra. Ah, vale, 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 vale. Vale, sí. Te lo pone aquí. Abrice low, lighting quality high o ultra for lumen. Vale. Pues... Yo lo vería bien. La verdad es que lo vería muy bien. Lo vería bastante guay. El mapa me ha abierto. No sé si lo han cambiado porque a lo mejor le estaba dando problemas el mapa con tantas edificaciones de la otra vez. Bueno, el sistema de capturas funciona igual que el de Headlet Luz. Si es cierto que cuesta ver a la gente. Eso es cierto. Tanto... Ah, vale. No hay V... Voy, voy. No hay sistema de... Vale. Esa animación deberían cambiarla. Mira, aquí hay gente de DC. Esa animación de que corra así como con la arma... Como si fuera SWAT. Eso está re bulinch. Hostia, que tiro. Uno muerto. Aquí hay gente. Está muy bien. Las texturas y demás, tío. Vamos a ver si con la Luger puedo matar a alguien. Toma ya. Con la Luger de uno o dos tiros fuera. Uh, uh, uh. Ahí había uno ahí. Muerto. ¡Hola, que tiro! Se ve como más dinámico. La cosa ha cambiado. Se ve más dinámica. Es cierto que el hitbox y todo también lo veo como distinto. Me parece que va todo más guay. Vamos a coger una MP40. A ver si han cambiado algo. ¡Uf! ¡Aaah! He salido justo... Los respawns están chetadísimos, ¿vale? A mí me está dando la impresión de que se me ha bugueado algo y aparezco en sus respawns. Vamos a probar STG. He vuelto a salir en este. Es cierto que tiene que cambiar los sonidos. Eso sí que es cierto. Pero a mí me encanta el ambiente. Es algo que me encanta. Puedes imaginar todas esas pequeñas cositas que se van juntando y que forman problemas. Y que tienes que resolver todos. Me están disparando por detrás. He cambiado el modo de disparo automático con la Z. Pero ¿cómo me agacha? No sé cómo agacharme. O sea, solo puedo ponerme de cuclillas. Es una transición dura, pero... Vale, están ahí. Me queda un cargador. Pues voy a intentar... Llegar hasta ahí. O a lo mejor los respawns son random ahora precisamente para esto. Para esta especie de deathmatch. Pero hay que escuchar también tiros. No tengo munición. Acabo de escuchar algo por aquí. Cuesta distinguir a los enemigos y eso es algo que me pone muchísimo. La verdad. ¡Mierda! Quizás deberían llenar como más de mierda... Mira, puedo cambiar. Vale. Perfecto. Porque no tengo munición de... Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Me gusta. Aquí, gente. No sé cómo poner pins. Uno muerto. ¡No! Iba a cargarme el OPI, tío. ¡Qué putadón! Pero bueno. Básicamente, estas son las cosas que ha cambiado. Ha cambiado bastante todo. La optimización. Cómo está todo hecho. A mí, sinceramente... Me parece que está bastante más guay. En el hecho de que se nota que han estado currando en la optimización. Voy a jugar unos minutitos más. Y luego voy a cortar porque quiero hacer un vídeo de... De jugando sin comentarios y nada. Es que a mí me da. ¿Por qué hemos salido los dos aquí? No lo entiendo, tío. No entiendo por qué hemos salido los dos aquí. ¿Cómo son los rallies de...? Vale. Yo creo que por aquí hay algo. ¡Guau! Qué buenas las animaciones de recarga. Y mira. Me gusta que el Gevers se recargue con peine. En vez de tirar de cargador. Un detallito bueno ese. Mira. Seleccionas el rally y sales en el rally. Oye. Pues está guay esto. O sea. Se nota que han ido evolucionando. La otra vez. El rally point estaba en el cielo. Me han quitado el rally. ¡Qué putada! Ah, mira. Ha pasado lo mismo. Hemos compartido. Yo creo que... Que es un deathmatch donde se puede respawnar en cualquier lado. Entonces. Por eso está ocurriendo todo esto. Voy a probar la M... La FG, perdón. ¿A dónde coño puedo salir? Mira. Puedo salir aquí. A menos que haya alguien campeando. Este puto rally point. Hostia. Lo he matado pero que lo he enterrado. Vaya. A disparos. Mira, mira. Y se puede... Oh, qué buena. Qué buena. Se puede deployar bipode y todo. ¿Cómo están avanzando esto, tío? ¿Cómo están avanzando esto? Qué buena. Hola. ¡Dios! ¡Qué tiro me he llevado! Bueno, chavales. Pues esto es una vista general. Sí que se nota que han ido cambiando cosas. Voy a grabar otros videítos entre hoy y mañana. Porque mañana también va a estar abierta para los testes la beta. Y bueno, voy a hacer un vídeo, pues bueno, jugando. Y calladito y todo, ¿vale? Para quien quiera disfrutar el gameplay así. Recuerda que si te mola todo esto, pues suscríbete al canal. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal!